A un mes de la bajada de la Virgen, así que ya estamos con los preparativos. Digamos, el miércoles pasado tuve una reunión con el SAME en Jujuy ya para ir organizándonos. Y este miércoles también seguramente ya con policía, bomberos y... como hacemos normalmente todos los años. La Comisión de Devotos se encarga, digamos, en todo acá en Tumbaya, desde el Sahucio para acá, en toda la ornamentación de las calles, la iglesia, el escenario. ¿Y cómo se encuentra el camino, uno de los principales inconvenientes, a un mes aproximadamente de la peregrinación? El camino ahora está totalmente destrozado, digamos, por la tormenta que hubo la semana pasada. Así que el camino ya para Punto Corral es difícil transitar en cuatro ciclos. y únicamente a caballo. Agua no hay mucho, digamos, si se puede transitar, digamos, a caballo. ¿Hace falta la ayuda de organismos del Estado para poder arreglar el camino? ¿Ya hablaron con recursos hídricos? Sí, 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 ya hablamos, digamos, casualmente ahora como es un nuevo gobierno, así que hasta que ellos se establecen un poco y se pongan en contacto con nosotros, con la Comisión Municipal, digamos, para ver que salga lo mejor posible, digamos, para que ustedes saben que la cantidad de gente que viene acá a Tumbaya, es impresionante la cantidad de gente que viene. Y año a año se suma, ¿no?, la cantidad de gente. Sí, se nota, digamos, que ya Tumbaya es chico, digamos, para este acontecimiento también. La gente, las bandas de Sicuria que nos acompañan, son cantidades de bandas, digamos, que vienen. ¿Qué día es la bajada de la Virgen? La bajada es el domingo de Ramos, el 20 de marzo. ¿Y cuándo empiezan ya con la peregrinación? ¿Cuándo empezarían? Y la peregrinación ya, yo creo que al 12, al 12 ahí nos dicen en Punta Corral, digamos, el sábado 12. Y de ahí ya empiezan a subir los peregrinos, permanentemente están subiendo gente a Punta Corral.